¿Eres Jake, no? ¿El hermano de Tom? Caray, eres clavado a él. Lo siento, soy Norm, Spelman. Fui con él a la instrucción del avatar. Y aquí está el biolaboratorio. Aquí pasaremos mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Norm, conductor de avatar. La sala de enlace. Aquí es donde vamos a conectar con los avatos. Norm y yo estamos aquí para conducir unos cuerpos controlados a distancia, llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos a Pandora. Es un placer. Gracias. Joder, están enormes. Sí, han madurado durante el vuelo. Parece que los simuladores proprioceptivos funcionan. Sí, tienen un buen tono muscular. Tardaremos unas horas en traspasarlos, pero mañana podréis manejarlos. Es el tuyo. Hola, doctor Norm Spelman. Doctor Max Patel. Es un placer. Igualmente alegro de teneros, por fin. Vaya, esto es emocionante. Gracias. Se parece a él. No, se parece a ti. Ahora este es tu avatar, Jake. Gracias. Saludos a todos.